y la entrada de duplo mig de señorita señorita aquí tenemos la fuente tenemos Dalí aquí está la fuente de agua potable de bubdozno y esto es el río y lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y adiós a los del barco. Son los del autocar. Gracias. 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 Ya estamos en la playa más conocida de Croacia y de Bol. ¿Qué? Gracias. 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 Gracias.